¿Cómo tomó el gobierno nacional esta decisión de Juntos Somos Río Negro de bajarse las elecciones generales? No, no lo tomó ni bien ni mal, porque fue una decisión autónoma nuestra de Juntos. Nosotros consideramos que el Río Negrino, nuestro electorado, está pensando en las cuestiones nacionales, que no hay caso con plantear cuestiones locales o cuestiones provinciales, y que la cabeza de la gente para el 22 de octubre está puesta en la discusión de lo anterior y lo de ahora, el pasado versus el presente, el gobierno de Kirchner contra el gobierno de Macri, y la verdad que se nos hacía muy difícil a nosotros poder ser escuchados en este contexto, por lo tanto hemos decidido esto de que ya se sabe de no tener nuestros candidatos, pero no lo hablamos ni antes ni ahora con el gobierno nacional. ¿Cómo toma la palabra de algunos candidatos que dicen que este acuerdo con Cambiemos ya existía previamente? No, 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 mire, nosotros hemos tenido momentos de buen diálogo con el gobierno nacional y hemos tenido momentos de diferencia, ¿no? El decir no a la planta nuclear fue un punto de diferencia importante con el gobierno nacional y sin embargo lo hicimos porque consideramos que no podemos seguir adelante con ese debate. Nosotros, está claro que somos un proyecto provincial y gobernamos. Gobernamos significa buscar consensos en la mayoría de las veces y a veces tener disenso, es decir, si uno por dialogar, por hablar, por conseguir obras para Río Negro, esto para alguien piensa que está mal, bueno, no entiendo lo que es gobernar. ¿Gobernador qué piensa que va a pasar el 22 de octubre? ¿Qué es lo que avizora? Creo que va... El Río Negro puntualmente y en la provincia de Buenos Aires también. Creo, en la provincia de Buenos Aires no tengo elementos, tengo los elementos de los medios nacionales, pero me da la sensación de que en la provincia de Río Negro va a ser una elección muy pareja entre Cambiemos y Frente para la Victoria por los últimos datos que tenemos. ¿Y a dónde cree que irán los votos? ¿Queréis pedir algún voto? No, no. ¿A la su gente? ¿Para quién sería? No, no, nosotros hemos dejado la libertad de acción, ¿no? Hemos dejado la libertad de acción y cada uno de nuestros militantes, dirigentes y afiliados sabrá qué es lo que es más importante para la provincia, ¿no? Me parece que este es el punto, que piensen votando en Río Negro y en qué es lo más importante de la provincia, si una provincia integrada al contexto nacional o una provincia aislada del contexto nacional. Me parece que la integración es la que nos permite a todos seguir creciendo. Magdalena Verda dijo que los votos de Juntos Somos irían para el ARI. Es su opinión, don Néstor, no voy a polemizar con los otros candidatos porque el hecho que nosotros no estemos participando en la elección hace que no tengamos por qué opinión, no emitir opinión sobre lo que es la campaña electoral. Este es un debate de los que hoy están en carrera y ellos dirán y argumentarán las cosas que consideren necesarias para sus propios intereses, pero no me interesa opinar de otros candidatos. ¿El gobernador de Marcos Peña no le sugirió en algún momento que los afiliados de Juntos Somos a Río Negro voten acá mismo? No, para nada. ¿Y si le sugiere? Fue una reunión muy institucional y ustedes saben que el gobierno nacional es respetuoso de las decisiones que tomamos en las distintas provincias y fue una reunión que hablamos de obras, de situación de la producción provincial, de la economía provincial y no se habló de temas políticos y electorales. Ayer en Trascendidos Periodísticos indicaban la posibilidad de que Sergio Huizque sea nuevo Ministro de Salud de la Nación y que esto podría impulsarlo en una candidatura a gobernador para 2019. ¿Cuál es su opinión? Lo de la candidatura a gobernador es una decisión de él. Si el presidente confía en Huizque como Ministro de Salud, me parece que para los rionerinos es importante, ¿no? Porque qué mejor para la provincia que tener un rionerino en el Gabinete Nacional como Ministro de una cartera. Así que, si es así, bueno, será una gran noticia para la provincia de Rionero. En cuanto a su candidatura, bueno, es una definición de él, yo no tengo por qué opinar sobre las definiciones que toman el resto de los candidatos.